Al menos cuatro hombres resultaron heridos como consecuencia de un ataque matutino con cohetes rusos contra Odessa. Según informó el jefe de la administración estatal regional de ese territorio, Ole Kiper. Las tropas rusas entraron en territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022, iniciando un conflicto que provocó destrucción y una profunda crisis humanitaria. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha nombrado al coronel Oleksiy Morozov nuevo jefe de la Dirección de Protección del Estado, semanas después de que cesara al anterior responsable de este órgano, encargado de velar por la seguridad de los principales mandatarios. La principal tarea del nuevo jefe de la Dirección de Protección del Estado de Ucrania, el coronel Oleksiy Morozov, es garantizar que en esta estructura trabaje exclusivamente gente que desempeñe su profesión con patriotismo y cuyo destino esté unido exclusivamente a Ucrania. Esto fue lo que escribió el mismo presidente ucraniano, Zelensky, en sus redes sociales, tras presentar a Mosorov en un acto con integrantes de la dirección. Un grupo de personas depositan flores durante esta mañana de lunes ante la lápida conmemorativa con las palabras Sebastopol, junto al muro del Kremlin en Moscú, Rusia, en homenaje a las víctimas del bombardeo ucraniano perpetrado el domingo contra el puerto crimeo de Sebastopol, que se saldó con cuatro civiles muertos. Este domingo las fuerzas ucranianas lanzaron cinco misiles contra Sebastopol, parte de la flota rusa del Mar Negro, cuatro de los cuales fueron derribados por las defensas antiaéreas rusas, pero otro quinto se desvió de su rumbo, según defensa, y explotó sobre el litoral de la península, matando a cuatro civiles e hiriendo a más de 150 personas. La guerra en Ucrania sigue manteniendo a las naciones europeas en alerta. Es por eso que los ministros de defensa de Francia, Sebastián Lectornud de Alemania, Boris Pistorius y de Polonia, Vladislav Kosiniak-Kamysk, se reunieron este lunes en el Hotel Desinvalidez de París. El suministro de armas y un balance de la reunión por la paz realizada en Suiza fueron dos de los temas a tratar. Se cumple un año desde que Yevgeny Pritzogin, del grupo Wagner, acusó al Ministerio de Defensa ruso de un ataque con misiles contra sus posiciones de retaguardia y proclamó una marcha de justicia hacia Moscú. El 24 de junio de 2023, los combatientes entraron en Rostov del Don, ocuparon el cuartel general del Frente Sur y tomaron el control de las instalaciones militares. Durante el motín, derribaron dos aviones, pero al día siguiente las columnas de Wagner dieron media vuelta y abandonaron la ofensiva. España volverá a desplegar una batería antimisiles en Estonia en el marco de la OTAN a partir del próximo septiembre por un periodo de cuatro meses y apoyada por un centenar de militares con el fin de repeler un eventual ataque de Rusia contra el país báltico. El rey Felipe VI confirmó el despliegue de este sistema de defensa antiaérea en el discurso pronunciado este domingo en la cena ofrecida por el presidente estonio Alar Caris en su primera parada de la gira que le va a llevar también a Lituania y Letonia, los otros dos países más expuestos en el flanco este de la Unión Europea y de la OTAN. ¡Gracias!